Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jessica y el día de hoy vamos a estar probando tres bases de Shein Aquí tengo tres muestras que me llegaron ya hace un ratote Pero bueno, pues esta que es la Nude, que yo la veo un poco oscura Bueno, ahí en la imagen, en el tono se ve oscuro a comparación del Fair De este tono, que se ve más rosadito Que creo que también quedaría como una 112, bueno yo siento que es más o menos, no, ni es cierto, no se ve así Pero siento que así se ha de ver, de Maybelline, esa es la Fit Me de Maybelline Y la Shell, que esta siento que sí es mi tono, no, siento que este sí es mi tono Pero no sé, quiero estarla comparando, uy es que así, bueno se ve, pero igual no se ve igual Voy a estar comparando estos tres tonos que tengo aquí para ver cuál me queda Bien, porque les juro que yo dije el Nude, obvio Un tono, o sea yo no me considero blanca, blanca Pero como que en algunas partes de mi cuerpo sí estoy un poquito más clara Entonces creo que este es como mi tono normal Pero así, como ya estoy quemadita, yo siento que soy un tono Nude Pero igual y no, igual y no Vamos a empezar por el rosado, no, vamos a empezar por el Nude Porque este sí me tiene, solo que no los quiero, no los quería abrir Porque yo no sabía qué tan... O sea, si los podía yo guardar Porque yo sé que es una muestra, sí Pero quiero que el tono que me quede, pues ya, ese guardármelo para un día usarlo completamente toda la noche Y luego comprarme la base porque vi que la base está muy barata No me acuerdo en cuánto está, pero ahora está como en ciento y algo O sea, no pasa de doscientos pesos Y voy por unas tijeras porque no traje tijeras Listo, bueno Bueno, las basecitas vienen así Son muy mini, muy bonitas, muy pequeñas Esa es una muestra Y no tienen como abre fácil O sea, como que de un ladito No, no traen Así que solo voy a abrir Aquí así Y voy a sacar un poquito Vamos a probar ¡Oh! No se ve mal, la verdad Yo siempre uso muy poquitita base Y estoy segura de que no 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 es ninguna Ni esta Esta es Fit Me Maybelline La doscientos doce La doscientos treinta y cinco Que es más oscura Y estas las compré porque según yo Estas dos juntándolas hacían mi tono Y sí, porque esta me queda muy blanca Y esta me queda muy oscura Y cuando se oxida se pone Pues amarillita de que se oxida y no Y esta me queda perfecta Este es el tono Ay, los perros Doscientos seis Natural beige Pero creo que esta Es muy oleosa Entonces también por eso no me gusta poner Me la pongo solamente cuando hay Como el tiempo de frío En donde mi piel ¡Ah! ¡Ah, sí! Es hasta un tono más clarito Veamos qué tal queda Pero según yo sí Me la voy a poner solamente en la mitad De mi cara Siento que esto ya es demasiada base para mí Yo normalmente no uso tanta base O no, de hecho yo no uso base Y cuando uso pues es como en este tono Que es el de mi El de mi bloqueador Este tono Que ni siquiera sé qué tono es Ay, a todo mundo ya se le ocurrió salir ahorita Pero bueno Siempre me pongo la base con una brocha Brocha Porque Bueno, no la Bueno, sí ¡Uh! No se nota De hecho Literal no se nota que traigo base Pero creo que Creo que sí me quitó como las manchitas ¿No? O sea Como que sí se ven ¡Ay, no! ¡Qué bonito! Dije, era mi mejor amiga Que no me acuerdo cómo se llama Qué bonito que se ve ¡Uh! Oye, sí No me digas esto Es que vean esto Bueno, ahí se ve muy clara Mi piel Más clara aquí que acá Pero no Yo En persona Solamente se ve como Como que me quitó La apariencia De las manchitas Los barritos Que se veían Acabo de encontrar Mi base ideal Y yo pensé Que esta iba a ser Un fe total Les juro No No quiero gastar esta base Me encantó Me encantó No, 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 no Bueno Y la otra La voy a guardar Porque la otra Se ve hasta más oscura Y según yo Me queda perfecta ¡Ay! A ver si puedo regresarla Vean cuánto se le salió Y de hecho Si se dan cuenta Es casi Casi El mismo tono O sea Que viene aquí Pero ya difuminado Se ve muy lindo ¡Ay! Ahora quiero salir Ahora quiero Y últimamente El único lugar Al que salgo Es consultorio Pero siempre traes De aquí el cubrebocas Tu gorrito Entonces casi Nosotros Lo que siempre me arreglo Son los ojos Pero como que todo el rostro No tanto Solo cuando voy al gimnasio Que de hecho Les voy a dejar aquí De que De que es lo que uso Para el gimnasio Que siempre me pongo Pues mi bloqueador Nada más Cuando sé que voy a sudar mucho No me pongo tanto bloqueo O sea Me pongo otro tipo de bloqueador Que es Este El que no tiene color Porque siempre me pongo El bloqueador con color Para verme Pues No tan de macra Y me enchino las pestañas De ley Y me pongo rubor Claro Porque no voy a oír A otro lado Y mínimo Quiero que me vean bonito Bueno Ni siquiera que me vean Sino yo Verme en el espejo Y verme Uff Hermosa Con el cabello así Pero divina de la cara Me explico Voy Ya abrí el tono Shell No Ajá Shell No Shell Lo voy a poner igual Aquí a un ladito Así súper poquito Porque no quiero Bueno que ya Ya vi que cuál es el mío El nude Y esto está Estas muestras me costaron Uy hermana No eh Pero esta se ve súper buena No Yo creo que esta Vean el tono Esta yo creo que es un tono Más oscura que esta Donde me quede también bien No Es que no puede haber aquí error No puede Tiene que Esta tiene que ser mi O sea La nude Tiene que ser mi base Ahora Tengo tanta curiosidad De ver Cómo O sea Cuánto dura Si no se Oxida mucho Si no Este Es que ni siquiera Se ve parchosa Tal vez Porque no me puse mucha Pero es que yo siento O sea Esto es como lo que uso Nada más Como que Nunca me pongo tanta base O sea De hecho casi no me pongo base Y cuando me pongo base Es hacia toquecitos Bueno Aquí se dan cuenta Bueno También aquí se ve como Que brilla mi cara Pero Siento que no brilla Como feo Sino que brilla De que glowy ¿Sabes? A ver Uy no Ni siquiera se nota Que aquí traigo Una más oscura Porque si Se dan cuenta Esta más oscura Bueno aquí ya casi La quité toda Pero está más oscura Esta es la nude Y esta es La shell Pero vean Yo creo que Como está muy ligerita También ni siquiera Se siente que traigas Como tal base En la cara No creo que si Se nota un poquitito ¿No? El tono Pero es Imperceptible Según yo Este Esta si Yo creo que si Diría totalmente Que es como Más o menos Un 112 Si no es que Un tono Un poquitito Un poquitito Más oscuro Que esta Definitivamente De la de Yuya Que esta es la que He estado usando Los fines de semana Que es cuando salgo Se podría decir Este Pero me pongo Una gotita Para toda la cara Porque es como Muy Amarilla Pero como ya la O sea ya la compré Ya hice el gasto Quiero usarla No pero vean O sea si se nota Aquí como que traigo Algo Y aquí No O sea que esto Si se ve de otro color Vamos a probar Entonces La Fair Fair Ay como se pronuncia Esto Aquí ponganme En los comentarios Porque no puedo creer Que no sepa Como se pronuncia Este Ajá Me costaron 15 pesos Ya les dije Las muestras 15 pesos Y esperen Que acabo de ver Que Shein sacó No se si es como De otra Línea Pero sacaron Otras bases Pero ya no así O sea esas ya Las vas a poder Guardar Porque miren Es más o menos Hagan de cuenta Un tarrito Así como este De Nex Así Pero Como que todo Está oscuro Y ya aquí Nada más Es así Una cosita Así de nada De que De tu base Y creo que es así Como líquida Entonces nada más Le metes el dedito Algo así vi Me pedí una Una Nada más Ni siquiera me acuerdo Creo que fue en tono shell Creo que si fue en tono shell El que me pedí Y dije Se ve muy bonito Se ve muy cute Ese si lo puedo andar Guardando Abriendo Guardando No que estos La neta Por eso lo dudaba No Definitivamente Este es un 112 Este Este si es este Si porque es muy claro Y este me queda muy claro Vean Me llegó un mensaje Este Esta Si Vean los La diferencia De los tonos Este no Este no lo tomen en cuenta Lo tapo Pero vean Son tonos Muy seguidos Ligeritos A comparación De como se ven Acá Este vean Se ve muy rosadito Nada que ver Con este Ven No El shell Nada que ver De hecho El shell parecería Más Este que se ve Como rosadito Pero pues no Vamos a probar este La textura Está Bien ligerita O sea No es Para nada Pesada No se siente Pesada En lo más Mínimo Les juro Porque con La que la verdad Si la siento Bien pesada Es esta La de Yuya Yuya Yo te amo Como no tienes idea Pero No La verdad Bueno A mí A mí Mi cara Es este Mi piel Es piel Mixta Según La dermatóloga No soy piel Grasa Soy piel Mixta Entonces Aquí ya me viene A mí A cambiar Toda mi rutina De skin care Y todo Porque pues no Al parecer Yo estaba haciendo mal Mis cosas Pero bueno Ahora si parezco Gasparín Ya se dan cuenta De que aquí La cara De un tono Y esto de otro Bueno aquí Porque me anduve Cambiando a cada ratito De collarcito Ahorita para grabar Pero Vean No sé Siento que Parece que traigo Todo un mismo color No sé Diferencia tanto Entonces yo creo Que si eres Como Güerita Apiñonada No, no tan apiñonada Pero si Un Güerita Que te quemaste Del sol Entonces yo creo Que te quedan Cualquiera de estos Tres tonos Porque vean Siento que no se nota Tanto la diferencia Como que traigo Todo Quiero Este lado Se supone que ya Tiene más tiempo Más tiempo Con la base Y vean No se ve O sea No se ve Como Bueno Yo no lo veo Como que está Parchoso Porque otra vez Vamos con La de Yuya La de Yuya Como me hace Parchosa La cara El bloqueador Con color También Uy no Yo me tengo Que poner No me lo tengo Que poner Con las manos Si me lo pongo Con las manos Se seca muy rápido Se pone Parchoso Y se ve Acartonado Horrible 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 Parece que Te hubieras puesto Demasiado maquillaje Y pues El punto No es que te veas Que te pusiste Tanto maquillaje Bueno A mi no me gusta Verme así De repente Si Pero No No del diario Y Estas Se ven Muy buenas Es que Yo creo Que voy a pedir Una nude Y una shell No Y también la otra O sea Se ven bien bonitas Que bueno Que me pedí Tres Porque entonces Así se me acaba Una y no importa Me pongo la otra Pero vean Es que los tonos Son muy similares Obviamente Voy a quitarme El otro Miren Este es el fair Aquí les voy a ir Poniendo el nombre Este es el fair Ok Here Este es el nude Y este es el shell Creo que el shell Es más del tono De mi De mi mano En sí Pero nunca hay que basarnos Del tono de la mano Siempre del tono Del cuello O Ay voy a hacer eso Pero es que vean Los tres Se ven bien O sea Creo que no Hay un cambio Un poquito de shell Como que si lo veo Un poquito más claro Pero este Siento que El nude Me gusta más Siento que está más A los tonos cálidos De mi piel Y no me gusta Verme tan blanca Entonces Verme un poquito Más calidad Me gusta Y más ahorita En como traigo El cabello En el tono Del cabello Siento que queda Como con el tono De las cejas Y todo Bueno Cuando me las maquille Claro Pero bueno amigos Eso es todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Miento Estos no me costaron 15 pesos El que me costó 15 pesos O el que Es el que me va a llegar Apenas Es la muestra Que ya trae Como un tarrito Lindo Estas creo que Me costaron Como 12 Y ya con el descuento Me salieron en 10 Con centavos Casi 11 pesos Pero pues no es tanto El descuento Cierto Pues si amigos Eso es todo Por el video de hoy Espero que les guste Espero que les haya gustado Y aquí les dejo mi Instagram Y mi TikTok Por si Por si quieren A seguirme Bye Bye